Y luego con más voces acá en Cleo, en la gran fiesta del aniversario, Ricardo Escalante. Amigas, amigas. En la zona azul, ¿cómo está? ¿Dónde está? Bueno, encantadísimo por todo esto de lo que están haciendo aquí en la parte del mirante, ¿no? Contando con toda la gente de otros lugares, también que te suman, como esta querida amiga. Tenemos la suerte de tenerla. Anda por todos los lugares, por todos. Tenemos conocidos. La gente campera, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahí hay esquema que le voy a decir eso de Dora Colón, de la trompeza. Sí, bueno, agradecida de esta fiesta que hicieron para toda la gente de la zona azul, que es importantísimo. Reunir en un lugar gratis para todo el mundo que pueda tener acceso a una fiesta campera. Todos hoy en día ya sabemos cómo está la situación y es difícil contar con 300, 200 pesos para tomar una entrada. Sin embargo, acá esto es una fiesta. Aparte, la gente es súper. Está todo tan bien diseñado. El desfile, todo fue... Es más, formo parte de la comisión de centros tradicionalistas de Florencio Varela, que acabamos de formar para unirnos y hacer esfuerzo para que esto no se termine. Y le acabo de mandar una foto y filmaciones al grupo del municipio diciéndole, Muchachos, qué rico estamos. Aprendamos. Así es. Ricardo, bueno, hay un evento que es. Nosotros estamos preparando la fiesta santiagueña. Preparando acá dentro. Así que... Ahí está. ¿Cómo se está encantado? Sí. ¿Ya está la alpargata? Ojalá. Ojalá que pueda estar. La invité para bailar un chamamé, me dice algo más divianito. Y ahora vamos a ver la cumbia. Pero bueno, muchísimas gracias por estar compartiendo aquí en Andrés de Brons. Así es que andás por todos los lugares, por toda la provincia, así que una vez más, en Almirante Brons y con toda esta gente linda. Sí, linda. Es hermosa esta gente, la gente sureña. ¿Sureña o sureña? ¿Cómo le dice? Sureña. 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 Sí. Con la gente sureña. Ahí está. Y es una colaboradora de todo lo que se refiere a eso. Así que bueno, he compartido una vez en el cortique, en el mes, con otra grande amiga, con una gran amiga también que tenemos. Y como con Maricruz le mandamos un beso, la Amazonas, le mandamos un beso, que estuvo compitiendo en la rural. En la rural, compitiendo en la ciudad de Bragado también, premiada. Hoy está en Bragado, no, todavía está en Bragado. Así que, pero bueno. Muchísimas gracias, bueno, por compartir esta fiesta de Almirante Brons y con Ciudad Uno, y con Almirante Brons y su gente también. Así es. Te agradezco muchísimo por participar. Muchas gracias a ustedes, polerita. Gracias por semejante fiestón. La verdad es un gusto. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, amigos. Muchísimas gracias. A vos.